Descubre nuestro nuevo y fascinante portal FM Mundo punto com FM Mundo punto com Que tengan un gran día. Continuamos con Notimundo al día. Conducción Joana Cañizares y Ernesto Novoa. Notimundo al día con los protagonistas de la noticia. Seis y treinta y cinco de la mañana a esta hora ya nos acompaña en el estudio de FM Mundo, la asambleísta Mercedes Serrano. Con ella vamos a conversar sobre la posible llegada del mal de Panamá a cultivos de banano en el país. Asambleísta, muy buenos días. Joana, muy buenos días, Ernesto, muy buenos días, muy buenos días con todos los radioescuchas, muchísimas gracias por el espacio y aquí estamos para poder informar al país, a todo el Ecuador, qué significa este hongo, cuál es la gravedad de este hongo al momento que ingresa al Ecuador y qué consecuencias económicas puede traer para el país, no solamente en el sector del banano, sino en todos los sectores económicos del país. Muchas gracias. Es correcta entonces la posición del Ministerio de Agricultura y Ganadería al activar los protocolos y medidas de prevención y bioseguridad en el país con el fin de proteger el estatus fitosanitario de nuestro territorio, asambleísta. Correcto, claro que sí, de hecho felicito el actuar de parte del Ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, porque de manera inmediata se ha activado ante, con una mesa de riesgo, con un comité de riesgo para tomar las medidas preventivas para la prevención, o sea, para evitar el ingreso de este hongo al país. Más que todo, él, obviamente, como Ministro de Agricultura, conoce la gravedad y la afectación que tendría el ingreso de este hongo al Ecuador, a las plantaciones de banano. No solamente ingresaría este hongo con una transmisión por medio de un buque que viene de exportación o de importación, sino que también puede venir en la suela del zapato. Son varias las metodologías, son varios los caminos en que puede ingresar este hongo al país. Entonces, yo creo que el tema de migración, independientemente de de qué nacionalidad esté migrando para el país, puede afectar gravemente a las plantaciones del Ecuador, a las plantaciones de banano. Asambleísta, para que las personas que nos ven y que también nos escuchan, tengan claro el panorama. ¿Qué es el mal de Panamá? ¿Y cómo puede afectar a los cultivos de banano? Bueno, digamos que vulgarmente se lo conoce como el mal de Panamá, pero básicamente el nombre, el el nombre científico es Fusarium raza cuatro, ¿Verdad? En donde, hablemoslo técnicamente, este mal de Panamá, una vez que ingresa al país y está con las plantas y y llega a una plantación de banano, este de aquí bloquea automáticamente el sistema vascular de la planta, por lo que evita que este que esta absorba el agua que necesita la planta y los nutrientes que necesita la planta para poder producir lo que es el el la mata de banano, ¿Verdad? Por lo tanto, provoca de que esto se marchite y muera. Y esto es un un hongo que se propaga rápidamente a nivel a nivel del agro, a nivel de la agricultura, por lo tanto, se considera que si es que este hongo llega a centrar al país, en un promedio de cuatro años máximo, todas las plantaciones de banano del Ecuador estarían completamente marchitadas y muertas. ¿Es fácil de detectar? No es tan fácil de detectar, es bastante complicado, por lo que es un hongo que que no no lo hace de manera inmediata de un día para otro, entonces, por lo tanto, esto de aquí afecta a que puede durar un largo tiempo, no te puedo decir un tiempo exacto porque todavía no se lo determina científicamente en qué tiempo se lo puede detectar, pero obviamente, al momento de que este hongo está, esta planta está contaminada por este hongo, si se esparce rápidamente, o sea, es de un día a otro que se esparce a todo, a todo, en todo el sector del agro. Entonces, por eso te digo, no es fácil detectarlo inmediatamente, pero sí se esparce rápidamente. Pásame, leíste, existe la sospecha de que el raza cuatro esté en Colombia. ¿Usted conoce algo al respecto? Más allá que sospecha, yo me atrevería a decir, Ernesto, en este momento que ya está confirmado por el gobierno colombiano, por el ministro de 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 agricultura del gobierno colombiano, el mismo presidente ha realizado producimientos al respecto porque se considera de que hay más de ciento cincuenta hectáreas completamente afectadas, por lo tanto, esto estamos hablando de un de cuatro haciendas, de cuatro de cuatro sectores que están afectadas en su momento, cuando hubo la sospecha, que si bien es cierto, era sospecha por una sospecha casi real ante la situación, estuvieron en cuarentena, que son las medidas preventivas para poder hacer los análisis respectivos y confirmar que efectivamente este hongo esté dentro de Colombia. Por lo tanto, esa es la preocupación y ese es el perjuicio, o sea, y ese es el problema que tenemos de que tenemos miedo de que entre. Hasta la fecha no hay nada confirmado, no tenemos ninguna hacienda en cuarentena, pero obviamente el ministro con los demás, con la con el comité de riesgo, mesa seis, ha tomado las medidas preventivas como que si es que ya existiese el hongo dentro del país, y yo creo que es lo adecuado y es lo correcto que debe realizar en este caso el ministerio. Hemos visto precisamente al ministro recorrer, por ejemplo, la provincia de El Oro, reunirse con los productores y establecer una campaña de medidas de bioseguridad para entonces proteger las plantaciones, lo hemos visto trabajar, están tomando las medidas. Efectivamente, de manera conjunta como asambleísta, como representante de la provincia de Loro, lo he venido apoyando en todas las gestiones que he venido realizando, ¿Verdad? Justamente el día viernes de la semana pasada, en la provincia de Loro, él tuvo, él realizó un foro con justamente que también está trabajando de manera conjunta el director general de la localidad, ¿Verdad? Patricio Almeida, en todo caso, en conjunto con él, y demás, y demás autoridades del estado, están trabajando para poder tomar todas las medidas preventivas, tanto en fitosanitario y zoosanitario, y todas las medidas que sean necesarias para la para la prevención de evitar que este hongo ingrese. Además, recordemos que el que el vicepresidente de la república, Otto Sommel-Holner, ha destinado dieciocho millones de dólares para medidas preventivas respecto a este hongo, por la gravedad de este hongo, ¿Verdad? Significa esto, de que al momento de que llegásemos a tener, Dios no quiera que pase, porque es es grave la situación, al momento que llegásemos a tener este hongo dentro del Ecuador, estamos hablando de que estaría en riesgo tres mil millones de dólares que son ingresos anuales por la exportación del del banano. En ese sentido, asambleísta, en nuestro país se conoce que existen a través del ministerio de agricultura, dieciséis mil productores de banano y plátano. El ministerio notificado a la asamblea la estrategia de las autoridades para evitar el ingreso de el raza cuatro. Lo hacía en su momento, lo hacía de manera, creo que lo hizo de manera oportuna, ya de tomar las medidas preventivas, de notificar a todos los productores, por eso te digo también que la semana pasada hubo un foro, pero yo creo que los productores también tuvieron su conocimiento respectivo por lo que saben lo que es la materia, saben la gravedad del asunto, o sea, esto no es algo que no ha pasado en el país, esto es algo que ya ha sucedido en los años ochenta, en los años setenta, que ya entró el fusarium raza uno. Entonces, podemos imaginarnos que al momento de esa raza cuatro, ya estamos hablando de otros términos de este hongo, ¿verdad? Hace cuarenta años se conoce que estuvo ya. Exacto, o sea, por eso te digo, en la época de los sesenta, setenta, ochenta, más o menos, ya estuvo lo que es el hongo aquí, por lo tanto, esto afectó gravemente la economía del país en su momento, por lo que, ¿qué significa el momento de que entre este hongo? Como la planta se marchita, la planta se muere, necesitamos tener otra variedad de banano que sea resistente a este hongo, porque este hongo es una plaga que perdura en el tiempo y en el suelo más de treinta años. Entonces, por eso es grave la situación y y tomar las medidas preventivas. Más allá de que el ministerio haya coordinado de manera conjunta con los productores, con los agricultores, estos, los productores, los agricultores, saben cuáles son las medidas preventivas que se tienen que tomar. De hecho, este domingo se van a reunir todos los productores, el presidente de la Asociación de Bananeros del Oro ha convocado a nivel nacional a los productores de banano, de plátano y de orito, porque no solamente afecta al banano, sino también a todas las musáceas y al plátano y al orito. Por lo tanto, ha convocado a nivel nacional por la prensa, a todas las autoridades a nivel nacional, ha convocado también a a a todos los productores de banano, de plátano y orito, para tomar en conjunto las medidas preventivas para evitar de que este hongo ingrese. Estamos a la alerta, entonces. Estamos a la alerta, o sea, Dios no quiera de que este hongo ingrese al país, porque una vez que ingrese al país, la afectación económica y la afectación del agro va a ser bastante bastante grave. Precisamente, ¿Cuál va a ser esa afectación económica? Hablemos de cifras, ¿Cuántos productores tenemos, cuántas hectáreas tenemos y cuánto nos afectaría en la economía? Bueno, estamos hablando de que entre banano, plátano y orito tenemos más de ciento setenta mil hectáreas sembradas por esta por estas variedades, ¿Verdad? Por lo tanto, como te mencioné hace un momento, afectaría un promedio de tres mil millones de dólares para la economía del país por ingreso de exportación de banano. Significa de que no solamente va a afectar al sector del banano, sino que también afectaría a los a los vendedores de productos agrícolas, porque ¿Qué es lo que pasa? Va a afectar a la cartera, a la cartera de ese vendedor. Yo tengo un almacén de que vendo productos agrícolas y mi mayor egreso, o sea, mi mayor venta siempre va a ser al sector bananero. Por lo tanto, el sector bananero va a caer en una mora que me va a perjudicar en mi cartera, y yo no voy a poder tampoco comprar más productos para los otros sectores, va a afectar al al arroz, a la papa, al maíz, a todo el sector del agro. Y eso significa también de que además la la parte bancaria, los bancos están gravemente preocupados por la cantidad de créditos que se les ha otorgado al sector bananero para nuevos sembríos, para otra vez levantar sus sus predios, sus haciendas, y por lo tanto, van a caer en mora todo el sector bananero. ¿Qué significaría? ¿Cómo tendría que actuar la banca? Porque la banca también forma parte de esta preocupación, y también forma parte del comité de de del comité de riesgo mesa seis que tiene activado el Ministerio de Agricultura. ¿Qué significaría? Que la banca, como tienes créditos otorgados a los a los agricultores, va a tener que otorgar un nuevo crédito, más aún sabiendo de que esa persona cayó en mora, pero no cayó en mora, no porque quiso caer en mora, sino por la afectación de este hongo, porque realmente va a perjudicar gravemente la economía del país. ¿Qué se está haciendo desde el legislativo? Bueno, en los días anteriores, la semana anterior, yo propuse un cambio del orden del día para exhortar a todas las entidades ministeriales, a todas las instituciones ministeriales, y demás, que puedan formar parte de 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 las medidas preventivas, tales como SENAE, también la Policía Nacional, en este caso, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura, para que, y demás otros, y otros ministerios adicionales, vicepresidencia y presidencia de la República, con la finalidad de que todos en conjunto y de manera articulada, con trabajo en equipo, que es lo que se tiene que hacer en este momento, no trabajo individualizado, sino que con trabajo en equipo, puedan destinar los recursos necesarios, y tomen las medidas preventivas de manera inmediata, para poder evitar este hongo. El legislativo, más allá, no podemos hacer más que eso, exhortar y exigir a las autoridades que se cumplan con las prevenciones. Además, asambleístas, se hace necesario fortalecer la información sobre esta plaga a través de una campaña comunicacional de prevención para evitar el ingreso del raza cuatro al país. Yo creo que es necesario, yo creo que es necesario realizarlo, tengo entendido que de parte del ministerio ya existe esa información, campañas por medios, más que todo está destinado hacia los sectores en donde existen las plantaciones de banano, plátano y orito. O sea, más bien allá, si se ve bastante información, se han tenido, están capacitando a tres mil funcionarios dentro de Agrocalidad y dentro del Ministerio de Agricultura, con la intención de visitar y hacer personalizada la el el contacto con los productores y visitar cada una de las haciendas para poderles indicar la gravedad del asunto, más allá de que todo productor lo conoce, indicarles qué es lo que podría pasar. Decir de que esta planta al momento este hongo entre y contamine una planta, la gravedad del asunto significa de que tenemos que botar la planta, cortar la planta, y en una vez que esté contaminado, significaría de que tenemos que botar toda una hacienda o dos haciendas o tres haciendas. O sea, esa es la gravedad del asunto, y como no tenemos el día de hoy una 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 variedad de que sea resistente a este hongo, por lo tanto, significaría de que durante muchos años, el Ecuador estaría sin producir y exportar banano. Esa es la gravedad del asunto. Queremos agradecer a la asambleista Mercedes Serrano, sin dudas un panorama bastante preocupante, nos ha dicho que el hongo fusarium raza cuatro tropical ya ha llegado a Colombia, así que aquí en nuestro país no ha llegado y hemos escuchado que las autoridades están trabajando para prevenir y que el mal de Panamá no llegue a los cultivos de bananos en el país. Asambleísta, muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Joana, muchísimas gracias, Ernesto. Yo creo que todo el país tiene que estar completamente preocupado por esto, porque no solamente afecta al sector del banano, sino que afectaría a la economía, gravemente a la economía del país. Es por eso la emergencia y la urgencia de que hemos tomado desde el legislativo, y en conjunto con los ministerios y los productores adicionales. Que tengan un buen día, gracias a todos ustedes. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Esas y otras noticias de interés se encuentran en www.notimundo.com.es y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, y en Twitter.